Música Y que tal, como estan? Aquí en la tercera parte de Amnestia, no se que nos vamos a encontrar aca ya que en la segunda parte En la segunda parte nos encontramos el primer monstruo, aquí que nos esperara? Obvio Listo para prepararme y morirme de miedo No se que dicen ustedes Estan bien? Estan bien? Con miedo? No, porque no empezó el juego Empezamos Oye, donde estoy? Acá? Me voy cayendo Wow Donde había quedado acá? Ah, ya Ya, ya No me acuerdo mucho Que le parece a usted señor esta pequeña experiencia? Es una caja Que soy tonto Las cajas no hablan Ey Que paso? Que pasa? Me asusté entero Pensé que no Oh, juré que me iba a quedar aquí encerrado ¿Voy aca? Ah, por aqui me vengo Sale Sale de aca Mojón de aca Es aca en la vida real o que? No, no hay nada En el juego Me asusté Tranquilo viejo Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ey Tengo una linterna No, me queda uno Tengo una batalla ¿Qué pasa? ah yo quiero salir con vida de aquí ya me piqué ya chao agua regia a ver o agua regia tarro de agua regia atrás que hay acá y ya no me sirve nada muy pronto me servirá acá que jale que llega una caja uy qué divertido no sale yo no voy a hacer eso no no sé no tengo ni la menor idea vámonos al parecer no hay nada más interesante acá que recorre y recorrimos ahí 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 y ahora falta recorrer por allá creo no me acuerdo esto está muy confuso porra acá porra yo no soy una porra soy un porro que es diferente no mentira ah vamos por acá vamos una cajita salvo vamos que voy acá está animado este tipo corre a toda velocidad jaja tengo fuerza de julio por allá al fondo fui o no por allá al fondo fui o no pero no hay nada así que dale win sale no es posible como no hay nada oye ya para ya fui por allá por allá por allá por allá y atrás de la escalera no no hay nada ya aquí dejamos el video hasta acá no mentira estás loco como voy a dejar el video hasta acá en los cuatro minutos creo cinco no sé no tengo idea no estás loco ya a ver devolvámonos después de aguantar retea Argel finalmente consiguió que un velero lo llevara a través de mediterráneo hasta Gibraltar no alcanza después de llegar al territorio no tendría más que reservar un camarote de ah ay ay no ay ya se puede entrar ay 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 que pasa que de acá? laboratorio, laboratorio secreto de boss lightgear ah, eso no existe y acá? que de acá? que de acá? ya pasé por allá por allá no se puede pasar y como salgo de acá? la gran pregunta, vamos al laboratorio hey! tranquilo estamos choridos se montó junto al muro de la casba respirando con dificultad el sudor resbalaba por su frente sobre el suelo cubierto de arena ustedes pensarán de que aquí ya acabo de venir pero no es verdad pucha aquí no lo revisé bien no, no lo revisé bien ahora lo estoy revisando con que onda la pantalla? esta raro esto eh? no hay nada no me puedo agacharlo aquí? hey! hay algo ahí! quiero recogerlo! agachate! hey! que lindo! buena! inteligente! sale! por qué? por qué abre la puerta tan lento? qué? que lindo! lloro por ellas ambición a poder sin límites mientras que yo solo anhelo un juicio justo la vuelta y segura solamente leí el párrafo final bueno tengo una historia de amor esto es amor puro mucho más fuerte que este juego de terror por dios hey! ya! para! mucho! hey! hey! yo pensé que iba a estar ahí para siempre no me gustan esos mini templores que hay! me dan miedo! que acá? acá! nada! nada! oh! tengo un barro y espero! qué? son? no! no tengo! eh! vamos! para acá! ah! no tengo! otro más! sale! estoy buscando baules! para acá! no! no hay nada! no hay nada! necesito una linterna urgente oh! a menos que prenda todo lo las cosas acá! ya estoy seguro! eh! jale! ya necesito más asiste! sale! ya por allá! ya fui! por allá! no se puede ir! ok! será! nos devolvemos! hemos tenido cada vez más sabiduría sobre este juego! y no me pareció ni un monstruo! no! oye! así no estaba! o si! no se! este me dijo! por allá! vamos! que de acá! ay! perdón! wow! ah! jaja! que lata! hay algo aquí que yo no he hecho! sale! hay! oye! hay! 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 me han ganado de ir! i! i! mam! quiero llegar contigo! Por donde voy Está un gama confuso Y por allá No se puede ir Salgan de acá Estoy cansado Necesito sentarme No No, esta no se puede No se puede ni mover Por allá Sé que hay algo Que yo, me falta Pero no sé Archivos Por ahí va abajo Pasé Denme una señal De que por lo menos salgo Por allá no Por allá tampoco Por allá arriba tampoco Y abajo Creo que esto ya lo hice Pero Por allá no lo hice No lo hice Amnese maldito Te odio Te odio No, mentira Era un juego muy divertido No, no tomes No se moverá Por qué siento De que está por acá Está por acá En alguna parte De este pueblo La bodega De allá vengo No hay nada Laboratorio Calmao hermano No hay nada No hay nada Acá Nada Verdad ¿Por qué se ve así? Por acá el camino Estoy seguro Sale Nada Sale ¿Y tan choro? Ya, bueno Hasta aquí nomás lo dejamos Pero en la próxima parte Bueno, esta parte fue Muy fome Ya que nunca se encontró La cosa Cuatro Por lo menos Aquí ¡Oh! 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 No nos vamos a ir Sin hacer esto ¡Calmao! Falta Déjeme ahora ¿Qué hasta acá? Solamente necesitas Enciender los químicos Que soy tonto ¡Oh! Tienen que haber Un recipiente Debajo del artilugio ¿Por qué? ¿Por qué? Artilugio ¿Aca? ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya, ya Ah, ya entendí Ya entendí Recipiente ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Ya sé Hagamos esto rápido Dos ¿Pero qué pasa? Un recipiente A ver Sumo uno ¿Cómo es un recipiente? A ver ¿Cuándo está más? ¿Cuándo está más? A ver ¿Cuándo está más? No Ahora buscó un recipiente Ah Frasco para mantener Meja de todo tipo A ver Hasta que no salga Hasta que no salga No ¿Cómo? ¡Oh! Ya bueno Será A ver Un recipiente Un recipiente Mi recipiente No Oh ya Acá Rabia Una rabia Si no funciona acá En la cuarta parte En la cuarta parte Donde nosotros Averiguaremos ¿Cuál es el recipiente? ¿Por qué este ya no es? Chao Muérete Oh Hasta pronto Nos vemos en la cuarta parte Donde averiguaremos ¿Dónde está el recipiente? Hasta pronto Guardar Y salir Para que Se den cuenta De que no voy a jugar más Adiós No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.